Hoy tenemos una super banda, porque hay dos músicos organizados muy importantes. Uno, el saxo Juan Carlos Borucci y Alfredo Espinosa, que son invitados de la serie Iztapán. Acá hay varios creadores de la compañía Iztapán juntos, pero bien. Bueno, hot jazz para todos vosotros en La Bollega. La Bollega 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 Gracias por ver el video.